Toda la verdad acerca del video filtrado de Mbappé regañado por su padre Mbappé está otra vez en el ojo de Huracán y no nos espanten, no es por el Real Madrid Sí, ese tema a todos nos tiene cansados, pero ahora se trata de otra cosa Resulta que le filtraron un video en donde su padre lo está regañando fuertemente Obviamente el video empezó a circular por todos lados y es que es impactante Vemos a un Mbappé pequeño de aproximadamente 10 o 11 añitos, lo cual hace que el video sea más fuerte Un niño siendo regañado por su padre y hasta en un jalón de oreja que le dieron Y bueno, seguramente dolió, aunque en su expresión no se ve tanto malestar Y bueno, este video empezó a rondar en estas fechas por el telenovelón de Mbappé y el Real Madrid o su estancia en PSG Para hacer más memes filtraron este video de hace años en donde regañan a la tortuga Pero como lo decíamos su expresión no se ve de tanto malestar y es que desde ahí empezó a sentirse un video raro Que no tengan expresión de dolor es curioso porque según le están jalando la oreja, pero ahí está la clave detrás de este video Y no, no es que Mbappé se hiciera el fuerte frente a su papá y se aguantaba el dolor Y no, no, nada de eso El tema es más profundo y es que la verdad detrás de este video es otra muy diferente La gente empezó a creer que ese video era real, que esto pasó en la vida de Mbappé y no es así Para empezar, ese no es el padre de Mbappé como se ha dicho en muchas ocasiones Este es Wilfred Mbappé y no se parece nada al supuesto padre de Mbappé en el video Entonces, ¿qué carajos pasó? ¿Quién es el del video? Ni idea de quién es el señor del video, o sea, no sabemos, no hay forma de saberlo Pero lo que sí es una realidad es que este video no es real Ay sí, yo sé que da miedo porque se ve demasiado real Pero te explicamos qué es lo que hay detrás de este video Resulta que la cuenta que lanzó este clip es arroa Frenchie Covers en TikTok Mucha gente pensó que sacó un video exclusivo de Mbappé Pero la realidad es que esta cuenta es de humor, de parodias y de crear videos cómicos Y justo de ahí sale este clip La cuenta en realidad utiliza en momentos el deepfake ¿Pero qué diablos es esto? Prepárate porque está de miedo Hace años era difícil, si no es que imposible acceder a esta tecnología Pero cada día se hace más sencillo Es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas Que aparentemente son reales En este caso, Mbappé Lo que hacen es utilizar imágenes o videos de los implicados Para tomar los rasgos y movimientos de sus expresiones Y así crear videos falsos Como el que sacaron de Mbappé que se ve sumamente real Tomaron la cara de Mbappé siendo un niño Y tomaron un clip viejo de otras personas Que nadie conoce Y en el cuerpo del niño pusieron la cara de Mbappé Y listo Por eso el nombre deepfake Ultra falso o profundamente falso en español Así que no se dejen engañar gambeteros Este video de Mbappé es falso Suena video de Dross Lo que vas a ver a continuación No es un top Mbappé Gracias.